Ayer recibimos y agradecemos otra vez las 700.000 dosis de vacunas AstraZeneca que llegaron del pueblo y gobierno del Reino de los Países Bajos y que fueron recibidas por el doctor Carlos Sáenz, secretario general del MinSA, quien expresó nuestro agradecimiento como gobierno y como pueblo por esta importante donación para mantener la salud, para continuar promoviendo salud en esta Nicaragua de bendición, de dignidad, de lucha y victoria. Gracias.